hoy vamos a ver si ahora le vamos a ver si soltamos a estos palomillos que tienen aquí una boladilla que tiene el ala un poco ya que está la hembra ahí y eso la he cerrado un poquillo y ahora lo soltará esto vamos a soltar los dos cruzados de jesnense y clase y la otra mitad de de valenciano y el otro cruzado de balea con la hembra cruzada de jesnense y clase este el pichón este el otro gasto se han echapado el pichón ahí va y ahora este también ya salió los tres vamos a ponernos aquí arriba a ver si lo podemos ver un poco desde aquí hoy están también cogiendo aceitunas aquí fuera me iba a poner a la calle pero están cogiendo también aceitunas entonces pues pues hoy lo vamos a ver desde aquí un poquillo que ya está lo que veamos y ya está este es muy bien que es muy malísimo pero bueno vamos a ver si lo vemos un poquito volando por aquí van los tres para atrás vamos a ver ahí van el pichón y los tres ahí se han tapado por otro lado ahora mismo se ha tirado se ha tirado este acaba de llegar de cabeza de cabeza al tablilla el otro a lo alto de ésta a la chimenea y el otro cruceillo el pichón el pichón que es un volador de hostela ahí va a trabajar este se ha subido aquí arriba también y ahí va también ahí asoma por lo alto de del tejado vamos a ver si lo vemos por otro ángulo mejor bueno acaba de tirarse este otra vez es que asoma aquí por detrás de mí conforme asoma intento grabarlo pero es imposible que va cuando le antes de dar ella se ha parado vamos a ver si vienen los otros que están las máquinas aquí en la orilla de todo detrás de la puerta y están los animales más vamos a ver si se ha subido y ahí va otra vez acaba de llegar este que se ha tirado su tablilla me viene ahogándose viene el animal ahogándose vamos a ver pues esto es lo que me gusta ahí va a arrancar otra vez esto es lo que me gusta a mí ahora vengo yo por ejemplo vengo yo aquí y venga un zurito es que va una zurita por ahí ahora yo vengo aquí y claro pues esto es lo que me gusta me estoy aquí un rato y me divierto con ellos y vamos a ellos que no paran eh estos palomos no paran de volar ahí ya ha llegado ahora uno ahí se ha parado el luarto y ya está embuchándose ya está viendo algo por ahí o lo que sea ya está preparándose vamos a dejarlo va ahí va ya ya va bueno y ya está ya vamos a dejarlo por hoy y ya está ya hemos echado un ratillo aquí de palomeo y vamos a ver si el próximo día se hacen mejor las cosas a ver si el próximo día me traigo con la camarilla de mi hijo que es la que la que funciona pero claro pues yo no sé eso sí a lo mejor no no sé yo tampoco ni manejar eso pero bueno ya está ya se intentará a ver si se hace mejor y echamos otro ratillo como todos los días bueno pues ya está venga muchas gracias venga hasta luego